Dice que ya se está grabando. Ya, ya empezó. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Y pues sí, como lo comentó Diana, el tema de hoy es que es una transacción Z y bueno, vamos a dar inicio. Ok, las transacciones Z, o bueno, en general las transacciones son programas que se encargan de cumplir tareas en particular dentro del sistema SAP. Estas tareas se ejecutan mediante una sucesión de pantallas en las que debemos realizar una serie de acciones para trasladar y traducir al sistema una tarea o proceso empresarial. Para ejecutar estos procesos, las transacciones envían ejecuciones de programas escritos en codificación o lenguaje ABAP. Se deben de diferenciar dos tipos de transacciones. Las estándar, que son las que vienen por defecto en la instalación del sistema, y las transacciones a medida o las que también llevamos transacciones Z. Las transacciones Z son desarrolladas específicamente para cada cliente, es decir, no vienen por defecto con la instalación del software. Estas transacciones, como su nombre lo indica, siempre empiezan con la letra Z. Por ejemplo, una ZMI24, ZUF02, o sea, el nombre o código que nosotros decidamos darle, pero siempre empezando con la letra Z. En general, cada transacción llama a un programa escrito en SAP y realiza una función específica dentro del sistema. Sin embargo, hay diferentes tipos de transacciones que se pueden crear en SAP. Bueno, vamos a ver estas cuatro, que son transacción de diálogo, transacción de report, transacción de variante y transacción de parámetros. Los códigos de las transacciones se crean a través de la S93. La transacción de diálogo es un tipo de programa ABAP que consiste en una serie de pantallas o DIMPROs por las que el usuario va navegando a medida que se ejecuta el programa. Cada pantalla tiene una lógica asociada y en el momento en que se crea el código de transacción, se ingresa la DIMPRO con la que da inicio esa secuencia. Como vemos en esta imagen, más adelante vamos a entrar a hacer un caso práctico, pero bueno, en esta imagen podemos ver que aquí ponemos el código de nuestra transacción, que para este caso va a ser Z-Prueba, un texto breve que más o menos explique de lo que se trata esta transacción, el nombre del programa que se va a ejecutar y aquí en número de DIMPRO para este ejemplo, pues se coloca el número 7101. Cuando nosotros utilizamos este tipo de transacción y abrimos esta pantalla, esta parte de número de DIMPRO la va a dar en blanco, porque justamente nosotros debemos de indicarle con qué pantalla o con qué DIMPRO vamos a iniciar esta ejecución de transacción. Ok. Ahora la transacción de report. Se utilizan los programas llamados reportes. En este tipo de programas comúnmente hay una entrada de datos a través de una pantalla de selección, un proceso de datos interno y finalmente una salida de información. Solo existe un programa asociado y no se crean DIMPRO o imágenes adicionales. De igual forma es la misma pantalla, pero aquí va a variar. No cambia el código que le demos, el texto, el programa al que llamamos. Aquí la diferencia es que cuando creamos este tipo de transacción en automático o por default, ya nos asigna el número de DIMPRO 1000. Este número de DIMPRO es el estándar. Cuando nosotros no generamos ninguna pantalla, en automático SAP nos asigna ese número de DIMPRO. Ya nosotros con el código que le demos, asignación de parámetros y todo ese tipo de definiciones que hagamos, es como la DIMPRO 1000 se va a ir armando. La transacción de variante. Se utilizan los programas en donde se requiere ejecutar el mismo programa mediante una variante determinada. O sea, cuando ya no vamos a cambiar datos y como para ahorrar estar metiéndolo, sí, los datos, cada vez que ejecutemos la transacción se crea este tipo de transacción. Transacción de parámetros es útil cuando un usuario debe introducir la misma información siempre para entrar en una misma transacción o cuando queremos crear vistas de tablas. Ahora, voy a explicar con pantallas ahorita cómo es que se crea una transacción Z y al final vamos a hacer un ejemplo en un sistemita para que quede más claro. Como prerequisito y muy importante para que nosotros podamos crear estas transacciones, debemos tener autorización para crear y modificar objetos. Cuando nosotros ejecutamos la transacción C93, la primera pantalla que nos va a mostrar es esta. Aquí es donde vamos a ingresar o nos va a pedir que ingresemos el código de transacción. Aquí es donde vamos a definir Z ejemplo o Z el número o el nombre de transacción que nosotros querramos asignar. Lo ingresamos y vamos a dar clic en el botón de crear. La siguiente ventana que vamos a ver es esta que se ve en la imagen. Aquí es donde vamos a colocar el texto breve del código de transacción y aquí es donde vamos a elegir qué tipo de transacción vamos a crear. Para nuestro ejemplo y como es lo más común que utilizamos, vamos a ejecutar o vamos a elegir la segunda opción que dice programa e imagen de selección o transacción de report. Ya que ingresamos todos estos datos que tenemos, nuestro código de transacción, nuestro texto breve y elegimos el tipo de transacción, vamos a dar clic en la palomita. Y la siguiente ventana que nos va a mostrar es esta, como las que veíamos anteriormente, donde ya tenemos nuestro código de transacción, el texto breve y aquí es donde vamos a asignar el nombre del programa que vamos a ligar con esta transacción. Para este ejemplo, pues es Zetapro y como les decía, como en este caso no hay una creación de DINPros ni nada, entonces por default se deja lo que es la pantalla o la imagen de selección 1000, pero esa por default la da. Dejamos seleccionada la opción de transacción usuario profesional y en la parte de abajo donde dice capacidad y esa es opcional que las habilitemos o no. Si no las habilitamos no pasa nada, igual se ejecuta. Cuando las habilitamos es porque esta transacción se puede usarnos en alguna, una versión móvil, por ejemplo, que soporte el HTML o el Java. Entonces, ahí sí, cuando vamos a ejecutar una transacción a través de esos dispositivos es cuando tenemos que sí forzosamente habilitar estas casillas. Al final, pues ya que tenemos todos estos datos, damos clic en el ícono del disque de guardar y nos va a mandar la ventana en la que tenemos que asignar o guardar esta transacción en una orden de transporte. Aquí nosotros ya tendremos que tener también en qué paquete se debe guardar esta transacción y generar la orden de transporte. En este caso y para temas de ejemplo, pues se dejan como objetos locales. Se da esta opción. Ok. Y ahorita vamos a ejecutar un ejercicio. Para que veamos cómo se crean. Y ahorita vamos a ejecutar un ejercicio. Está un poco lento el sistema. Permítanme un momento, por favor. Ok. Bueno, aquí de entrada yo ya tengo creado un desarrollo como ejemplo. Este desarrollo todavía no tiene creada su transacción. Entonces, yo lo ejecuto desde aquí. Digo, es un desarrollo muy sencillo. Aquí se trata de que nosotros metamos un número con ceros y lo que va a hacer es quitar los ceros y mostrarnos el número ya o la cantidad sin ceros. Entonces, esto yo lo ejecuto desde aquí y corre. Entonces, ahora vamos a crear su transacción. Vamos a entrar a la SE93. Como les mencionaba, aquí es donde debemos generar o definir el código de nuestra transacción. Le voy a poner ZTest y le vamos a dar clic en crear. Esta es la siguiente ventana. Aquí le vamos a dar nuestro texto breve. Y vamos a elegir la segunda opción. Como se los mencioné anteriormente, aquí en imagen de selección por default y en automático, ya nos asigna la DIMPRO 1000. Como les decía, esta es una DIMPRO estándar que cuando nosotros no generamos ninguna pantalla, pues el sistema la da. Entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestro texto de la transacción y vamos a asignarle el nombre de nuestro programa, con lo que lo vamos a ligar. Esto lo dejamos igual y le vamos a dar clic en guardar. En esta ocasión lo vamos a dejar como objeto local porque no lo vamos a transportar. Y listo. Si yo ahorita ejecuto ya este código de transacción en un modo nuevo, me manda a llamar mi programa. Si ingresamos el dato y lo ejecutamos, nos da el resultado. Así es como se crea una transacción Z con un programa que ya tenemos nosotros definido. Hay ocasiones en las que se hacen copias de transacciones estándar a transacciones Z. Básicamente es lo mismo, es copiar el código de la transacción estándar, asignarle pues el nombre al desarrollo también iniciando con Z. Posteriormente es ligar ese programa que nosotros hicimos y desde el cual hicimos la copia para asignarle ahora nuestra nueva transacción Z. Pues básicamente esto sería todo. No sé si tienen alguna duda. No, yo no, tú Ángela, vi. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pues estuvo muy sencilla, muy rápida. Sí, es que básicamente es muy rápido. Digo, por lo regular, pues en lo que se tarda uno es más bien en generar el código. En esa parte, pero la creación de la transacción es muy sencilla. Ok. Sí, en este caso como yo ya tenía el código generado, pues digo por practicidad para no ponerme aquí ahorita a estar codificando, pero sí, o sea, básicamente lo tardado, por ejemplo, de una copia de una transacción estándar a hacerlo Z es justamente adaptar ese código a las necesidades que se requieran para después generar la transacción. Pero básicamente sí en lo que se lleva uno tiempo o lo que implica un poquito de más complejidad es en el desarrollo del código. No sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. De cualquier forma vamos a compartir el video y bueno, la presentación también si lo requieren, para que tengan la información a la mano. Y bueno, si no hay... Y Pati, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo, por haber asistido. Y bueno, si no hay ninguna otra duda o comentario, pues daríamos por finalizada la sesión. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego, Pati. Hasta luego.